Muy buenas gente, soy Trex de nuevo aquí en GTA y os traigo un nuevo vídeo de Call of Duty y por supuesto, hoy no podía ser otro que Call of Duty World War 2, el nuevo Call of Duty de este año. Como muchos sabéis, hoy hice streaming, hoy hice un directo en el cual pues estaba comentando en directo el evento que han organizado la gente de Sledgehammer Games para presentar su nuevo Call of Duty que está obviamente basado en la Segunda Guerra Mundial. Durante este directo vimos un montón de detalles y nos enseñaron bastantes cosas sobre el juego además de prometernos más detalles en Junio en el E3. Así que hoy quería hacer este vídeo para enseñaros todo lo que hemos encontrado y todo lo que nos han dicho dentro de este directo, dentro de este evento y que estéis al tanto de toda esa información para estar preparados para nueva información que pueda salir próximamente. Así pues, si queréis enteraros de todo, quedaos en este vídeo. ¡Comencemos! Call of Duty World War 2 Es difícil de pronunciarlo para la gente hispanohablante, pero así se llama el nuevo Call of Duty ya lo sabemos desde hace bastante tiempo, pero por supuesto, hoy hemos conocido muchísima más información y han desvelado muchísimos detalles que no conocíamos del todo, pero que podíamos imaginarnos. Así pues, he decidido dividir este vídeo en tres partes por cada uno de los tres modos de juego que va a tener este Call of Duty Modo campaña, modo multijugador y el tercer modo, que es el modo cooperativo, que tienen todos los Call of Duties como complemento. En primer lugar, vamos a hablar del modo campaña, que aunque mucha gente piensa que es la peor parte o la parte menos importante de un Call of Duty, en este caso yo creo que cada vez, cada año se mejoran muchísimo los guiones y sobre todo el reparto de personajes que cada vez cuentan con más famosos y eso le da pues un toque de calidad al asunto. Obviamente la campaña va a estar centrada en la Segunda Guerra Mundial, ese va a ser el conflicto histórico, obviamente el título del juego no da pie a otra cosa, pero dice Glenn Schofield, que ya sabes que es uno de los cofundadores de Slashhammer Games que va a estar centrada principalmente en los conflictos de Europa entre 1944 y 1945. Y ese detalle de principalmente, seguramente de pie, a que veamos conflictos en otras zonas del mundo. Como por ejemplo en Italia o incluso en Japón. Pero vamos, para centraros, sabed que la historia, la campaña va a estar centrada en la primera división de infantería de los Estados Unidos. Así pues, se confirman de momento dos batallas bastante importantes dentro de lo que viene siendo este conflicto histórico que es la batalla de Normandía, que es obviamente la más conocida o una de las más conocidas. Y luego también además en el trailer se ve la batalla del bosque de Hürgen. Pero eso sí, no penséis que esta campaña es como la de los anteriores Call of Duties. En este caso se centra mucho en la precisión histórica y en el realismo. Así que vamos a tener mucha veracidad en todo lo que vemos. Y de hecho, por supuesto, veremos protagonistas de este conflicto. Incluso algunas mujeres que participaron en esta guerra y que tuvieron cierta importancia, como en Francia. Al principio del evento nos enseñaron un making of de todo el proceso de búsqueda de información y de investigación que hicieron para que todo fuese súper realista. Y algunos detalles importantes que dijeron fueron, por ejemplo, que contactaron incluso con familias, con familiares de gente que estuvo en la guerra y que sufrieron todo este conflicto de lleno. Todo esto hecho para que sea exactamente lo más fideligno a la realidad, porque quieren recrear a fondo este conflicto lo más verídicamente posible. Como os dije antes, esta campaña va a contar con los actores de captura de movimientos que son Josh Duhamel, no sé si lo pronuncio muy bien, Jeffrey Pierce y Jonathan Tucker. Estos tres van a ser, digamos, parte de los protagonistas de la historia, ¿vale? Y van a interpretar a gente, pues, importante dentro de la trama de la historia y que por tanto va a darle un plus, ya digo, de calidad a todo el conflicto y a toda la historia, a toda la trama de este modo campaña. Tenéis de fondo algún fragmento de gameplay del modo campaña que se ve de fondo, ¿vale? En las pantallas de los ordenadores de los de Selshammer Games. No pusieron ningún tipo de material, aparte del trailer, que está capturado 100% con el motor gráfico del juego, ¿vale? Es todo in-game, por decirlo así. Pero no vimos, digamos, gameplay directo de este modo campaña, pero sí que lo tenemos en esas pantallas de fondo que aunque no sea demasiado, pues sí que podemos ver que tiene cierto tono Battlefield, aunque no se puede comparar ni por asomo porque son juegos totalmente distintos, como ya digo. Quizás el detalle más importante de la campaña y que mucha gente ha pasado por alto es que se ha confirmado que no va a haber regeneración de salud. Va a ser la primera campaña de Call of Duty en la cual en cualquier modo de juego, supongo que en el modo más fácil de todos, pues supongo que sí que habrá, pero que en el modo normal no va a haber regeneración de salud. Y esto es muy importante porque quieren hacer todo aún más realista teniendo que ir, acudir a un médico dentro de tu batallón, ¿vale? Para poder regenerarte la salud. Así que no va a ser tan fácil como esperar a cubierto y ya se te regenera y ya puedes seguir disparando y prácticamente ser un ser inmortal. En este caso quieren hacerlo todo tan increíblemente preciso que cuando te disparen vas a estar herido y hasta que no acudas a un médico o utilices algún botiquín o algo por el estilo no se te va a recuperar la salud y por tanto puedes morir mucho más fácilmente. Este detalle es genial y me ha impresionado que mucha gente le ha pasado por alto y algunos incluso lo han confundido con el multijugador diciendo que el multijugador no va a tener regeneración de salud y se han puesto como locos. Pero no, solamente se aplica al modo campaña. Y básicamente esos son todos los datos que tenemos del modo campaña. Ya veis que no es mucha información, pero sí que hay algunos detalles importantes y algunos detalles curiosos incluso sobre este modo campaña que como ya digo puede que muchos penséis que es el menos importante porque lo jugáis una vez y ya, pero igualmente es una gran parte y una parte muy importante de los Call of Duties y cada vez, cada año mejora mucho la narrativa para que sea algo más como una serie o una película, ¿vale? Y que tenga así también un poquito de importancia dentro de lo que viene siendo el resto de modos de juego. Luego nos metemos en el modo multijugador chicos y aquí aunque parece que mucha gente piensa que no han dado mucha información, creedme que hay muchísima. En primer lugar, al principio del evento nos han confirmado que va a haber una beta privada de este multijugador de Call of Duty World War 2. ¿Por qué digo privada? Pues porque han puesto privada en todas partes, incluso en todos los panfletos que reparten en las tiendas de videojuegos y demás, pone beta privada. Quieren dejar muy claro que la única forma de conseguir esta beta es a través del código que nos viene al reservar el juego. Supongo que como todos los años, al final acabarán abriendo la beta para todo el público, para que todo el mundo pueda probarla, pero igualmente no me siento del todo seguro a la hora de decir que va a pasar eso porque han remarcado mucho el tema de decir privada, ¿vale? Para que no parezca que es una beta que en algún momento puede ser pública y esto podría significar que puede ser una beta como la que tuvimos en World at War, que no era pública, no estaba abierta a todo el mundo y los códigos eran limitados. Así que sea de una manera o de otra, la gente puede participar igualmente con un código que se consigue fácilmente reservando el juego, ni siquiera hay que pagar el juego, simplemente reservándolo, podéis acceder a esa beta. Así que tranquilos, que cuando haya algún método o algo por el estilo para conseguir códigos de beta totalmente gratis, pues os lo dejaré aquí en el canal en un vídeo. Así que estad tranquilos. Sobre la beta no han dicho mucho, solo han dicho que será más tarde este año y yo apostaría que puede ser incluso antes que agosto, puede ser incluso antes que la beta que tuvimos de Black Ops 3, por ejemplo. Lo que está claro es que va a ser muchísimo antes que la beta que tuvimos de Infinite Warfare, que ya sabéis que fue prácticamente justo antes del lanzamiento. También cuando la anunciaron, vimos que había una línea en la que decía que el periodo de duración de la beta era como mínimo de tres días. Es decir, que a lo mejor puede ser más corta de lo que vimos anteriormente, que normalmente puede llegar a una semana. De todas maneras, como ya sabéis, existe una relación de exclusividad con Sony igual que estos últimos años, así que la beta en principio será primero en PlayStation 4 y luego en Xbox One y PC. De la misma manera, los DLCs también serán antes. En PlayStation 4 serán un mes antes y vamos, la misma tónica y la misma metodología que han seguido estos últimos años de exclusividad temporal y que espero que tarde o temprano acaben quitándola y que todos recibamos los DLCs y el contenido al mismo tiempo porque es lo más justo al fin y al cabo. Ahora bien, cosas muy interesantes ya del multijugador que sí que nos han confirmado. La primera es un modo de juego nuevo dentro de lo que viene siendo el multijugador, ¿vale? No estamos hablando de la campaña ni del modo cooperativo, estamos hablando del multijugador online. Hay un nuevo modo de juego llamado Guerra y este modo de juego, a diferencia de todos los que hemos visto hasta ahora en la saga Call of Duty, va a tener narrativa. Es decir, que va a ser una partida online con gente diferente, incluso muchos jugadores, pero va a ser con narrativa. Es decir, que no va a ser simplemente matar por matar ni nada por el estilo, sino que va a tener también una trama por detrás. Suena muy raro y es difícil de, digamos, trasladarlo a algo visual en nuestra mente, pero seguramente en el E3, ya sabéis que es en junio, pues nos den más datos y más información sobre este modo de juego que la verdad es que pinta algo distinto y algo que no hemos visto nunca. Luego tenemos algo llamado divisiones, que es la nueva forma que tenemos de crear una clase y de personalizar a nuestro jugador, además de alistarnos a una división en concreto y progresar a través de los rangos en esa división. Vamos, para que lo entendáis, es un nuevo modo de crear una clase, pero con todas las capacidades que tenemos hasta ahora, además de unas nuevas que seguramente sean similares a las que tenemos en Infinite Warfare. Para los que no sepáis, en Infinite Warfare hay una especie de divisiones o una especie de equipos de misión en los cuales te puedes alistar y dependiendo de cuál te metas, te salen unas misiones y si las cumples, pues vas aumentando el nivel en ese equipo de misión y te van dando recompensas de ese equipo de misión en concreto. Por tanto, supongo que las divisiones lo que hacen es confirmar que también en este World War 2 vamos a tener algo similar a los equipos de misión en Call of Duty World War 2, lo cual es una muy buena noticia porque es una forma de conseguir contenido a través de pequeñas misiones, a través de pequeños contratos, por decirlo así, para que lo entendáis mejor y que pues nos va a dar mucho más material de forma gratuita. Y ya finalmente algo que nos ha dejado un poco boquiabiertos que es los cuarteles. Esto es básicamente una nueva utilidad social que tenemos dentro de Call of Duty en la cual podemos interactuar con otros soldados y se supone, por lo que se comenta por los foros y demás, quizás haya oportunidad de intercambiar material que vayamos consiguiendo durante el juego, como por ejemplo un arma, un accesorio, un camuflaje. No se ha confirmado esto aún, pero tiene toda la pinta porque realmente meter unos cuarteles, es decir, un modo en el cual nos podemos mover libremente por un entorno y socializar con otros jugadores no tendría sentido si no hubiese, digamos, algo por en medio que nos incitase a hacerlo, ¿no? Esto, para que lo entendáis, es algo similar a lo que tenemos en Destiny. En Destiny es un modo de juego en el cual hay unas misiones, hay diferentes modos de juego y demás, pero mientras no haces todo eso hay una especie de zonas a las que puedes ir y que se pueden juntar varios jugadores allí sin tener ningún tipo de relación, jugadores totalmente aleatorios y allí pues cogen contratos, compran armas, bueno, un poquito de todo, ¿no? Es como una especie de centro de comando, un punto de reunión de la gente y que puede ser similar a lo que tendremos en este Call of Duty World War 2. Como ya digo, no sé si va a ser así exactamente, pero por lo que se ve en ese pequeño teaser que nos pusieron durante el evento, pues seguro que va a ser bastante similar a Destiny porque ya habíamos visto que de Destiny ha cogido muchas cositas a lo largo de estos años la saga Call of Duty. De momento, eso sí, eso es todo lo que sabemos del modo multijugador. Hasta el 13 al 15 de junio en el E3 no sabremos más detalles de este modo multijugador y lo único que tenemos es ese pequeño teaser de este modo cuarteles, bueno, no es un modo, es simplemente una especie de sala prelobby y que pinta muy, muy bien. Ahora, último modo de juego, modo cooperativo. Ya sabéis que en Call of Duty, desde Call of Duty World War, para ser más exactos, tenemos siempre un tercer modo alternativo a multijugador y modo campaña que complementa el juego y que hace que sea cooperativo de alguna manera pudiendo jugar con amigos o con otras personas por un objetivo común. En World of War, que era un juego de la Segunda Guerra Mundial al igual que va a ser este, lo que tuvimos fue el inicio de la saga Zombies, la saga Zombies de Treyarch para ser más concretos. El modo en sí nació como un easter egg, como un complemento que realmente no tenía, digamos, la finalidad de ser algo como un modo, no aparte, sino simplemente una pequeña recompensa al finalizar el modo campaña, pero que se hizo tan famoso y tan popular pues que continuó creciendo, creciendo hasta llegar a lo que es hoy que es la saga Call of Duty Zombies de Treyarch que finalizó en teoría con Black Ops 3. Otros ejemplos son por ejemplo Modern Warfare 2 o Modern Warfare 3 que teníamos las operaciones especiales que eran como misiones, ¿vale? Las cuales pues podíamos completarlas con un amigo, completarlas solo y pues tendrían diferentes objetivos. También hubo otros modos en los cuales te venían por oleadas enemigos y demás y tenías que aguantar y que era similar en cierta medida a los zombies pero no exactamente lo mismo y que tampoco tuvo demasiado éxito. Pues bien, el modo cooperativo que había sido confirmado por Setshammer Games que va a haber en World War 2 se ha confirmado hoy que es Call of Duty Zombies Nazis. Sí, vuelven los zombies a la saga Call of Duty. Bueno, realmente nunca se fueron, llevan bastantes años seguidos pero en este caso nace una nueva saga diferente a la de Treyarch y diferente a la que tuvimos en por ejemplo los zombies exo que tuvimos en Advanced Warfare. En este caso vamos a tener una nueva narrativa totalmente nueva basada en los zombies y en especial zombies nazis es decir, los zombies alemanes. Vamos a ver un modo que va a tener narrativa y que va a ser mucho más oscuro y visceral de lo que hemos visto anteriormente. Así lo han afirmado, va a ser tenebroso, oscuro, bueno, lo han definido con muchas palabras y realmente pinta que va a tener un aspecto más tenebroso de lo que hemos visto hasta ahora. Lo único que nos han mostrado es una simple y llana imagen. Es la que ves en pantalla ahora mismo y obviamente se confirma que son zombies nazis. Y la historia, lo que nos dice, digamos, la trama que hay por detrás es que los nazis estaban viendo como estaban poco a poco perdiendo y pensaron en crear un nuevo ejército cuando estaban a punto de perder para poder remontar esa guerra. De ahí, obviamente, van a hacer los zombies y por tanto, de ahí van a hacer este modo cooperativo de zombies nazis. Sinceramente, es una gran noticia porque aunque puede volverse algo repetitivo zombies todos los años, realmente este cambio de rumbo que parece que van a tomar pinta muy bien porque van a hacerlos mucho más tenebrosos y menos recambolescos como podemos verlos en Infinite Warfare que son, bueno, demasiado coloridos, demasiado llamativos y demás y en este caso vamos a ver todo lo contrario, cosas muy tenebrosas y una trama bastante interesante. Así que nada más chicos, espero que os haya gustado este vídeo resumen de todo lo que vimos en el evento. Un poquito de información de este World War 2 nunca viene mal, sobre todo para abrir boca no hasta el E3 que es cuando seguramente enseñen todo el multijugador. Esperemos que realmente sea tan bueno como nos lo pintan y que a la hora de jugar el multijugador pues sea, digamos, volver a la esencia de Call of Duty a los buenos días que tuvimos por ejemplo en Black Ops 2 que yo creo que ese juego nos gustó a prácticamente todos y que la saga de Call of Duty vuelva a donde tiene que estar que es un puesto alto a pesar de todos los errores que se ha cometido esperemos que esos errores se hayan servido para no volver a cometerlos y que sigan mejorando poco a poco año tras año. Así que nada más gente espero que os haya gustado un montón el vídeo de hoy dadle un buen like si así ha sido y nos vemos con más vídeos y más guías como siempre en este canal de Call of Duty. Guía Estática SSP Chao de Call of Duty de Call of Duty